Son imágenes que nos llenan de mucho cariño y ternura. Acto de cierre del año 2018 del Jardín Materno Infantil Huellitas, Huellitas por el Mundo. Bueno, estas Huellitas por el Mundo es un viaje con un recorrido muy interesante en el cual comenzamos por Argentina, donde vamos pasando por lo que es Cuba y después llegamos hasta España, recorremos Francia, Arabia, Egipto, hasta finalizar en China. Realmente es un recorrido en el cual se pensó mucho. La idea es siempre dar algo distinto, donde los niños a través de ese cuento puedan aprender también parte de lo que es la cultura de otros lugares. Y bueno, como siempre, Huellitas apuntando a lo que es la enseñanza, justamente desde lo lúdico fuimos trabajando y bueno, hoy lo van a poder ver en todas las imágenes de estas fiestas. Un día soñado, un día muy esperado. Sí, la verdad que es un día muy esperado, tanto por los padres como por todo el equipo de trabajo del Jardín. Realmente con mucho esfuerzo se pudo lograr, siempre tratamos de superarlo y bueno, creo que la muestra de esta superación está a la vista de todos, con un público que nos acompaña, que está completo, padres que están muy felices. Y bueno, yo creo que toda la culminación de todo un año de venir trabajando siempre, todo lo que es las actividades, con mucha intensidad en lo que son los distintos espacios. Entonces, bueno, creo que ha dado sus frutos. ¿Cuál va a ser la actividad del 2019? Para el 2019 se pretenden muchas actividades. La verdad que estamos culminando con un ciclo muy próspero y así que para el 2019 nosotros siempre decimos que vamos sumando nuevos desafíos. Así que seguramente va a ser un año cargado de muchas expectativas, de muchos sueños y de muchas esperanzas. Así que, como siempre decimos, los invitamos a todos, a aquellos padres que quieran formar parte de nuestro jardín, que se acerquen, que este es el momento oportuno, que no se van a arrepentir porque, como siempre decimos, Huellitas es un lugar único, en un lugar donde tu niño no es, es muy distinto a todos y es considerado así. Enero va a ser un mes especial, arrancan muy pronto. Sí, enero realmente es un mes muy especial, ya que arrancamos a partir del 7 de enero, nos tomamos nada más que unas dos semanitas a pedido de los papis, así que vamos a hacer una colonia y este año tenemos algo muy especial porque no solo la colonia va a funcionar en el jardín, sino que también vamos a ofrecer para otro público una colonia que apunta a niños de 3 a 7, 8 años y se va a realizar en una quinta donde los niños van a poder aprender a nadar, que es lo más importante y sobre todo que puedan estar en contacto con la naturaleza. Así que los invitamos a los papis, vamos a trabajar como siempre, con cupos limitados, así que que se acercan al jardín, que nos llamen y seguro que les va a encantar la propuesta. Felices fiestas. Muy felices fiestas para todo nuestro público y bueno, que pasen lindos y sobre todo en familia, que sea un año muy bendecido para todos. ¡Vamos a los papis! ¡Ey! ¡Vamos a los papis! ¡Vamos a los papis!